¡Suscríbete al canal! Ahora están los tacos más separados y siguen confiando en Vibra MegaGrip y luego el perfil de la media suela ha evolucionado mucho, sigue siendo el Fresh Foam, un ojo que no son tan altas como parecen, acunan al pie para darle ese punto de estabilidad y sobre todo me ha gustado mucho, veis como sube el taquito por el lateral, o sea que tienen mucha suela y agarra muy bien. Luego otra de las grandes novedades es el acabado, el upper con el acabado con forma de botín que envuelve muy bien al pie, recuerda pues bueno como las Full Core Sonic V1 y las 1500 T2 y luego pues el iPod Skin que también hemos visto las Fresh Foam Zant V4 que permite pues eso, adaptarse al pie y volverlo como si fuera literalmente un calcetín, no solo en estático sino que ahí lo podéis ver con los nerviosos que llevan se va adaptando muy bien al pie y luego pues bueno aunque parezca que no tienen mucha protección las hemos podido calzar y os aseguro que el pie han ganado mucho en tecnicidad, ahora son mucho más técnicas y más polivalentes que antes. Y nada, en cuanto podamos darle una buena tralla os contaremos más detalles. Hasta ahora.